Te voy a contar un sueño Llegan de noche gritos lejanos Rota la luna tiembla de miedo algún charco Que en Salamanca llaman campana Los hombres quieren matarse empuñando un arma Ya no se ríe, vende su leña Ya no agradece que el río le dé su arena Solo los niños van de la tierra Son las semillas pa' hacer la nueva cosecha Rota la luna tiembla Rota la luna tiembla de noche gritos lejanos Rota la luna tiembla de noche gritos lejanos Las aves grises buscando llevarse un alma Sobre los techos y han hecho nido Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido Saúl al estrella, de noche grito lejanos Saúl al estrella, de noche gritos lejanos intrínica roja ángel del agua Dame tu espejo Donde la lluvia de magia prende su vuelo Que en Salamanca... Lancel del agua Gracias.